¡Ale! La suela del mentiero Adiós barrios con nueva viña ¡Ay! ¡Ay! La suela del mentiero ¡Qué guapa! ¿Dónde va Carlos Torero? ¡Con Chorito sus toreros! ¡Con Chorito sus toreros! ¿Dónde va la boca negra? ¡Con Chorito sus toreros! ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Con la barica! ¡Senta en el paraíso! ¡De la lejera! ¡Sabe la alegría prima! ¡De la lejera! ¡Miñón! ¡ whenever tu aviso ¡Vamos a la barica! ¡Si callejó! ¡A la ley! ¡A la ley! ¡Que callejó! En cambio tu brazo le da que resplandece el hermoso cuntura. En cambio tu brazo le da, que resplandece el hermoso cuntura. En cambio tu brazo le da, que resplandece el hermoso cuntura. En todas las baterías hay lo tan malo ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma!